El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció que van a inaugurar infraestructura escolar en Las Minas y Nueva Segovia. El Centro Escolar La Rica en Huigulí, Nueva Segovia y el Centro Escolar Rayito de Luz en la Comunidad Caño Negro en Bonanza. Salvador Vanegas, Ministro Asesor para la Educación, informó también que empezarán nuevas obras en diferentes departamentos del país. Y simultáneamente iniciamos también nuevos proyectos, los cuales los celebramos también con la comunidad. Y en esta ocasión iniciaremos nuevas obras en el Centro Escolar El Zapote, en Tola, Riva. Centro Escolar Reina Sofía, Comunidad Nueva España en Pozoltega, Centro Escolar San Francisco en Muey de los Bueyes. Centro Escolar Tecolostote en San Lorenzo, Centro Escolar Cardenal Miguel Obando en las cuatro esquinas de Ticuantepe. Salen caravanas con cupitres nuevos para Jalapa, Murra, Ocotal, San Fernando, todos ellos del departamento de Nueva Segovia. Así estamos entonces, una semana de muchas actividades, una educación en movimiento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.